Acabamos de hacer una conferencia de prensa con una grave denuncia sobre un plan de supuesta reconversión de los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires en pos de las llamadas neurociencias. Bueno, el pueblo de la neurociencia lo que hace es sesgar la atención, evidentemente cuartando el criterio interdisciplinario, que es el criterio por el cual en la atención de salud mental se requiere de múltiples saberes, no solo el de la psiquiatría, sino también de la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional y tantas otras prácticas que son fundamentales para la atención. Con este pueblo de las neurociencias no solo entonces se cierra esta atención interdisciplinaria, sino que se despliega un modelo muy peligroso para la sociedad en general, porque la sociedad misma, ante situaciones que uno las debe considerar que son normales en la vida, por ejemplo, que un chico no preste atención en un aula, o alguien que por una ruptura matrimonial o de pareja se sienta angustiado o deprimido, esto no debe ser pasible de la medicalización, que es lo que se propone, ¿no es cierto?, como este modelo donde todo puede ser de alguna manera solucionado, entre comillas, con la prescripción de psicofármacos. Nuestra denuncia se radica en que esto, lejos de optimizar la calidad de la atención de la salud pública en los pacientes, de la salud pública en la salud mental, está orientado a desarrollar un negociado inmobiliario, un negociado para los laboratorios, un ajuste en la salud pública y la privatización en beneficio de los grupos medicinales y no de la comunidad. No nos sorprendería en este caso que hospitales como el Borda y el Moyano sean convertidos en verdaderos campos de experimentación respecto de diversos tratamientos que a través de psicofármacos le den lugar a la experimentación de los laboratorios privados en estos hospitales. Nosotros estamos pidiendo ahora la citación del director de salud mental a la legislatura para que dé explicaciones sobre todo este plan. Vamos a esta lucha y convocamos a todos los trabajadores de la salud mental de la ciudad a oponerse a este plan de privatización.